Continuamos con la cronología del asalto a la sucursal del Banco Popular. El padre de uno de los asaltantes, Eddie Emanuel Segura, dijo que la jipeta Kia Sorrento color negro usada para cometer el hecho estuvo estacionada frente a su vivienda en días pasados y que fue llevada ya por el primo de su hijo, Jorge Luis Estrella Arias. El tercer involucrado identificado y señalado como autor intelectual. Un actor de 36 años que llegó a participar en videos musicales, reality shows. No sabía que le iba a encantar tanto. Y desde hace tres años era modelo de All In Fans. También se identificaba como miembro de ProCam, una academia de entrenamiento civil y militar y policial para el manejo de armas de fuego. De acuerdo a Lisandro Segura Cuevas, el padre de Eddie Emanuel Segura, también un día llevó la jipeta el hermano de este, Richard Michel Estrella Arias, de 25 años. Cuarto involucrado identificado como quien conducía el vehículo durante el asalto. Era el menor de los hermanos, Estrella Arias, y trabajaba junto a su padre, el camionero Alberto Estrella. Ese nunca tuvo juventud, criando a sus hijos. Ese, Richard cuando tenía como cuatro años, yo creo, hubo que llevarlo para Michi, hacerle una operación de corazón. Y allá vino, y todo el tiempo, el lado de su papá. Richard Michel Estrella fue acribillado por la Policía Nacional en una cabaña durante un supuesto intercambio de disparos. ¿Cómo sucede el intercambio de disparos? Mira, el intercambio de disparos se da, luego ya que tenemos el hilo conductor, pues se da seguimiento a esta persona y se ubica en esta cabaña de la 30 de mayo. Obviamente que nosotros no estamos en este momento autorizados a dar la forma como podemos llegar a él. Y ya en este lugar, pues él se resiste al arresto, es el informe que tenemos, y allí se produce este lamentable desenlace. Se le ocupa un arma de fuego que él portaba, y él estaba en compañía de una jovencita de 22 años que se identificó como su novia. Hasta ese momento, la joven se ha mantenido en una parte secreta de la investigación. Dos días después de haber cometido el hecho, Jorge Luis Estrella Arias le pidió a su novia que lo acompañara a la Basílica de Higüey. De ahí fueron a la playa Dominicos. Establece, salimos de la playa a las 12 de la madrugada, del 6 de junio, y le dije que nos fuéramos a la capital. De camino me dijo que me parara, que iba a tomar una llamada e ir al baño. Cuando volvió, lo vi muy exaltado, y es cuando me dice lo del asalto. Fuimos nosotros. No me dijo nombres, dijo nosotros. Luego lo dejé en una plaza de Punta Cana, y es cuando su hermano, Alberto Ezequiel Estrella Arias, quinto involucrado, señalado como quien rentó el vehículo usado en el asalto. Y este es que va por él. Hasta la mañana del viernes, cuando la Policía Nacional da a conocer públicamente los nombres de los responsables, solo había una persona detenida y dos muertos. Pues Jorge Luis Estrella Arias estaba prófugo. Envió un video a un influencer de las redes sociales, a quien dijo que estaba en disposición de entregarse. Jorge Luis Estrella Arias, mi hermano, no tenía nada que ver con eso. Yo fui, que estaba en eso, mira. Yo no tengo nada. Ahorita van a decir, yo tengo pintora, yo no tengo nada. Yo lo hice por una estupidez. Fue apreciado por las autoridades en la plaza de Punta Cana. A su llegada al Palacio de la Policía Nacional, cambió la versión, dada en un inicio. Desde que su hermano menor, Richard Michel Estrella Arias, no era responsable. Le ayudo a conseguir los uniformes. Entonces, el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada, me involucré de una manera estúpida. ¿Dónde están los chelitos? Mi hermano se encargó de eso, yo no sé nada de eso. Al preguntarle al abogado de Jorge Luis a qué se debe el cambio de versión, esta fue la respuesta. Él sí me estableció de que había dicho ante los medios de comunicación en la emplanada frontal de la Policía Nacional que él se sentía acongojado con eso porque él también recibió presión por parte de agentes de la Policía Nacional. En el traslado de Punta Cana hacia la Policía le dijeron lo que él tenía que decir. ¿Cómo saben ustedes que Jorge Estrella es el autor intelectual? Bueno, las evidencias que se han levantado y ya elementos que van a salir en el proceso, las autoridades y los fiscales a cargo los indican a él por las pericias que él ha demostrado tener y por que se le ve que es el líder. Y todas las pruebas, recuérdense que hay otro, un primo de él que está detenido y que han sido entrevistadas personas que aunque no participaron en el hecho los indican a él como el autor, como la cabeza de ese grupo que si ustedes ven en las redes ellos aparecen los cuatro en distintas fotos y demás. La defensa de Jorge Luis Estrella niega que este sea autor intelectual de los hechos alegando que participó al hacer amenazado por el holoxizo Joan Eduardo Beliar. Él entendía de que ese señor era una persona de alto peligro y que él mismo le había amenazado estableciendo de que si no lo ayudaba a cometer el hecho iba a quitarle la vida a sus dos hijos. Bueno, él dijo al abogado que esta persona actuó porque uno de los que está hoy obstisos que obviamente no puede hablar porque ya está muerto, dijo esto. Pero eso debe ser demostrado, debe ser analizado de cómo él pudo, siendo él el cabecilla como una persona que estaba bajo su mando en esa estructura, pudo mandarlo a él. Hubo cosas como tan curiosas como que uno de ellos dejó la barba en el banco, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo dejó la barba? O sea, ¿salió sin barba? Son partes que yo entiendo que deben de ser analizadas por un experto de la conducta humana, porque él bien pudo utilizar un pasamontañas, pero al parecer quizás él quería dar rastro o quería, no sé, por qué utilizó esa fachada. Pero ya esa parte no tengo, no me siento como en la capacidad de establecer por qué él hizo eso. No sabemos si se le cayó esta fachada de la barba falsa o qué, pero ya en el proceso investigativo todos esos detalles saldrán a la luz. Según su expertiz y la expertiz de los investigadores, este asalto fue hecho por gente muy improvisada. Mira, luego de que pasa todo, se puede decir que no tuvieron esa pericia, pero lo que ellos hicieron sí fue bien pensado. Es una persona que tenía conocimiento o por lo menos él era creativo, porque él pudo pensar y pudo camuflar una jipeta, pudo utilizar una fachada de una motocicleta como pedido ya, pudo despistar con dejar un artefacto explosivo, con supuestamente hablar con un acento extraño. Y eso en origen despista a las autoridades, porque pueden confundir. Pero gracias a Dios y la pericia de nuestros investigadores, todo eso fue descartado y nos enfocamos en el hecho en sí. ¿Cuántos días en total y cuánto personal se involucró en esta investigación? Mira, trabajaron más de 100 investigadores. Y desde el Palacio de la Policía Nacional, que hay una sala de crisis, el director general, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, estuvo monitoreando cada una de las acciones. Se le tenía que pasar cada cuatro, cada cinco horas un informe detallado de los avances. Evidentemente que la ciudadanía quería noticia. Nosotros estuvimos en todo momento prestos para dar lo que podíamos dar. Y le pedimos a los medios, que quiero agradecerlo a través de usted y a la sociedad, que tuvo paciencia, que confió en su Policía Nacional, que confió en los investigadores y que luego del caso, también han estado dándonos un gran respaldo y resaltando el trabajo que se realizó. ¿El dinero? ¿Dónde está el dinero? El dinero, el abogado de este señor, pues, dijo que estaba en poder de la Policía Nacional y del Ministerio Público, lo cual, en ese momento, cuando él lo dijo, no es así. Es por esta razón que el fiscal a cargo y sus investigadores están realizando un arqueo, están realizando una investigación adicional en las cuentas de familiares cercanos a esta persona y de algunos amigos para determinar si han movido alguna suma de dinero luego de que se produjera este robo. Pero la Policía Nacional va a seguir trabajando hasta, pues, recuperar este dinero o lo que le haya quedado luego de perpetrar este hecho. En el asalto a la sucursal del Banco de Reservas en Santiago el viernes 24 de mayo sustrajeron más de 5.465.000 pesos y 3.755 dólares. Los acusados tienen medida de coerción de un año de prisión. En el robo del Banco Popular hay dos imputados muertos y tres en la cárcel. Ambos casos tienen en común que han tenido consecuencias no solo para los acusados, sino para los familiares de estos, así como los empleados y clientes que subieron en el lugar de los hechos. Muy difícil, porque esa costumbre no se me va a ir ahora. Yo estaba muy acostumbrada, yo comía con él, yo cenaba con él, dormía con él, todo era con él. Yo me despertaba de madrugada, como en pánico, como nervioso, como que, o sea, no me sentía seguro en mi casa, o sea, en mi habitación. El Ministerio Público debe profundizar en las investigaciones. Este viernes se conoció la solicitud de medidas de coerción y fue aplastada para el martes 18 de junio. Los hechos han sido calificados como asociación de malhechores, robo agravado, porte de armas de fuego ilegales, por lo que los acusados podrían enfrentar penas de 20 a 30 años de prisión. Lo que sí ha quedado claro es la rapidez y eficiencia con la que se ha identificado a los responsables de los dos asaltos a bancos registrados en apenas ocho días, que aunque en un inicio parecían de película, al punto que el último ha generado interés para llevar esta historia al cine de un asalto que realmente no salió de película. ¡Suscríbete al canal! N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.